¿Qué tal esta belleza camaradas? Fronius nos trae la Transpocket 150 en su versión Electrodo Con ella vas a poder regular perfectamente bien para poder soldar calibres muy delgados como este que es un 18 Con Electrodo camaradas ¿Estás cansado de estar perforando los perfiles y tener que estar punteando? Con la Transpocket 150 ya no vas a tener ningún problema porque puedes regular Con amperajes muy bajos con alto vacío Por ejemplo aquí vamos a regular la fuerza del arco, el calor de inicio Pero también vamos a poder regular el arco pulsado Vamos a intentarlo con unos 5.5 Hz Y además tenemos la dinámica y su amperaje lo vamos a poner en 30 nada más Escucha eso La frecuencia del pulsado se puede regular hasta 990 Hz Con este equipo vas a poder enfriar estos perfiles mientras aplicas para no perforarlos De tal manera que vas a poder estar cordoneando ininterrumpidamente Y además tiene un uso industrial en donde vas a poder trabajar todo el día Es más fácil que te canses tú que se canse el equipo Incluso ni siquiera prende el ventilador en un buen rato camaradas Tiene un sistema económico con el cual vas a ahorrar muchísimo en electricidad El equipo se conecta a 220 porque es un equipo industrial de uso pesado Tienes una máxima regulación de 150 amperios y mínima desde 10 amperios Con la alta frecuencia del pulsado vas a poder trabajar con un acabado muy estético Inclusive vas a poder soldar como en este caso un calibre de un cuarto en placa Y lo puedes regular durante el cordón para encontrar La corona más adecuada para tu necesidad Fronius se saca un 10 con esta máquina camaradas ¿Y dónde la vas a comprar? Pues visítanos en carroenferretera.com En donde vas a encontrar promociones y los mejores combos camaradas Visítanos Visítanos en carros